Mi futuro está concierto, pero ese no es el problema ¿Dónde pongo mis sentimientos si esta noche hay una alegría? Y aunque hoy no estás, voy planificando Una y otra vez, amor es el calor Y aunque hoy no estás, más te abro mis brazos Y yo me quedaré, aquí esperando Y aunque hoy no estás, voy planificando Una y otra vez, amor es el calor Y aunque hoy no estás, voy planificando 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 Y aunque hoy no estás, voy planificando